Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cereza del pastel. Ahora les traigo una deliciosa gelatina con una salsa riquísima. Es de arándanos, aquí los tengo congelados, súper buenos. Esta es una gelatina que queda exquisita porque va en su salsa. Aquí tenemos para la salsa, vamos a agregar un litro de yogur natural, una media crema y una leche condensada. Y también le vamos a poner la mitad de un queso. Ahorita vamos a empezar con eso, con lo que es la salsa para tenerla lista ya. Y ahorita les digo los ingredientes de la gelatina. Entonces vamos a licuar primero los ingredientes de la salsa para tenerla aquí ya lista. Voy a vaciar a la licuadora el litro de yogur. Le vamos a poner la leche condensada. Ya tiene litro de yogur, ahora la leche condensada. Ahora le vamos a agregar la media crema. Y por último el medio queso, medio queso crema. Licuamos todo y lo dejamos listo. Bien batidito para que la leche condensada y la media crema no tengan grumo. Listo, aquí está. Vamos a reservarla. Y ahora vamos a licuar. Vamos a ver los ingredientes que son de la gelatina. Esto ya no. Eso fue de la salsa. A ver, miren. Para la gelatina de arándano vamos a ocupar un litro de yogur natural. A este tiene el colorcito rosita porque le agregué un yogur griego de las mismas frutitas rojas. Por eso se ve ese color. Entonces, esto es lo primero que vamos a vaciar. A la licuadora. El litro de yogur griego de yogur griego de yogur griego de yogur griego de yogur griego. El otro es opcional si ustedes lo quieren agregar. Pero el sabor nos lo van a dar estos deliciosos arándanos. Y vamos a poner los arándanos. Son dos tazas de arándanos congelados. Si ustedes no los tienen congelados, pues así. Vamos a empezar primero a licuar eso porque luego se nos pone muy pesado. Primero vamos a licuar el yogur con los arándanos. Y queda muy deliciosa esta pancita. Le vamos a agregar. Una media crema. Y vamos a seguir batiendo. Vamos a vaciar poquita de la mezcla. En donde vamos a hacer la gelatina. Para seguir agregando lo demás. Miren que color tan bonito agarra por los arándanos. Agarra un color muy bonito, miren. Aquí tenemos seis cucharadas de grenetina. Yo uso de esta porque gelifica demasiado rápido. Entonces aquí tengo dos tazas de agua. Ahorita les voy a decir por qué deben de ser seis cucharadas. Tenemos que tomar en cuenta por cada litro de líquido. Son tres cucharadas si es de esa grenetina. Si fuera de otra grenetina tendrían que ser más. Tendrían que ser unas ocho por todo lo que ahorita le hubiéramos puesto. Ahorita les voy a decir por qué yo puse seis. Vamos a dejar que se gelifique para poderlo llevar al micro. Se fijaron que fue un litro de yogur. Fue la media crema. Y va a ser la leche condensada. Y más el líquido de los arándanos. Ahora sí ponemos el otro. La otra mitad del queso. En la licuadora. Y ponemos la lechera. Y entonces por eso se hace lo de dos litros. Y por cada litro de esa grenetina se ocupan tres cucharadas. Por eso son seis cucharadas aquí miren. Y vean cómo gelifica de rápido esa. Entonces vamos a seguir licuando. Y ahorita vamos a agregar eso. Ahora sí miren. Está gelificada de volada. La vamos a derretir nada más en el micro. Y para seguir agregándola. Voy recogiendo lo que ya no se ocupa. Vamos a dejar que se gelifique. Amigos pues ya salió nuestra gelatina miren. Ya se gelificó. Y ya se fue al micro. Y ahora la vamos a agregar a nuestra mezcla. De a poco para que no se vaya a cortar. Amigos si ustedes pudieran probar esta gelatina. Queda riquísima. Riquísima. Los arándanos es una de las frutas que les da un sabor exquisito a la gelatina. Queda entre dulcecita y agriecita. Y el sabor del arándano natural. No hay como esto. Y luego el yogur. Todo esto le da un sabor especial a esta gelatina. Y luego la hacemos pedacitos y la... Le ponemos la salsa. Uf. Es una ricura. Bueno pues esta ya se va al refrigerador. Y van a ver que rápido va a estar. Ahorita se las voy a mostrar. Amigos pues ya salió esta deliciosura de gelatina. Aquí está ya hecha toda. Y ahora le vamos a poner nuestra deliciosa salsa de yogur con lechera y media crema. Vean que rico. Es un sabor súper exquisito. Este sabor que nos da el arándano. Vean que delicia. Vean nada más que delicioso quedó. Amigos pues los invito. Los invito a que hagan esta rica gelatina de ándano. Con su salsa. Miren la salsa queda bien espesita. Ya saben que solo lleva un yogur. Lleva una leche condensada. Y una media crema. Y la gelatina lleva pues ya saben que las dos tazas de arándano fresco. Ya sea congelado o sin congelar. Lleva el yogur. Ah y lleva el medio queso medio acá en la salsa y medio acá. Pues ya les di todos los ingredientes. Ya en ustedes está que hagan esta riquísima, riquísima gelatina con su salsa. Este es el plato amigos miren. Como se ven ahí. Como se ven los pedacitos. Miren. Del arándano fresco. Amigos pues los espero en el siguiente video. Y espero que me pongan sus comentarios de como les quedó su gelatina. Que está deliciosa. Nos vemos amigos en el próximo video.